Hoy que no estás en mis brazos, solo te puedo desear Que Dios proteja tus pasos, y que te enseñe a amar Que te cambie el corazón, para que no hagas sufrir Por lo que fue nuestro amor, solo te puedo desear Tú puedes hacer de ti lo que quieras, tú podrás ser muy feliz a tu manera Puedes destruir tu mundo si quieres, y volverlo a construir si prefieres Tú puedes contar estrellas en el cielo, o contar tus aventuras en el suelo Puedes contar a los tontos que engañas, o puedes contar lo que te dé la gana Pero no, no vas a contar conmigo, no No vuelvo a mendigar mis ganas de amor Hoy tengo los pies bien puestos al fin, y no conduce mi sendero a ti No vas a contar conmigo, no Yo con el amor no sé jugar Yo cuando me entrego es tontar Que pena que no sepas nada Del amor, oh, oh Del amor, oh, oh El amor, oh, oh Tú puedes hacer de ti lo que quieras Tú podrás ser muy feliz a tu manera Puedes destruir tu mundo si quieres Y volverlo a construir si prefieres Tú puedes contar estrellas en el cielo O contar tus aventuras en el suelo Puedes contar a los tontos que engañas O puedes contar lo que te dé la gana Pero no, no vas a contar conmigo, no No vuelvo a mendigar ni ganas de amor Hoy tengo los pies bien puestos al fin Y no conducé mi sendero a ti No vas a contar conmigo, no Yo con el amor no sé jugar Yo cuando me entrego es total Qué pena que no sepas nada Del amor Oh, oh, oh Del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! Oh, oh You, oh Oh, 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 oh Don't you ever forget you That what you have th Stunde